¡Suscríbete al canal! Pues me voy a mudar de nuevo a Corea del Sur. Si alguna vez habéis visto alguno de los otros vídeos que publiqué como diario en el canal, podréis haber visto que ya estuve allí durante seis meses, hace ya bastantes años, en 2017-2018. Y bueno, este año he decidido volver, pero esta vez con una working holiday, lo que me permitiría estar hasta máximo un año con este visado. Así que bueno, ya tengo los vuelos comprados, me voy en bastante poco tiempo, aunque no he preparado absolutamente nada. En mi caso el proceso de petición realmente fue rápido, es más el papeleo que tienes detrás, que tienes que rellenar la solicitud en sí, pedir documentos al banco, al médico... Pues obviamente esto es bastante más complicado. Si queréis un vídeo solamente explicando lo de los documentos, déjamelo en los comentarios y yo pues lo grabaré. Y después simplemente el ir allí es llegar a Barcelona, ir al consulado, prácticamente no hay nadie, cogen a muy pocas personas cada día, entonces es probable que no te encuentres absolutamente a nadie en el consulado. Y simplemente nada, revisaron los documentos, me dijeron que estaba todo bien, que se quedaba como recibida la solicitud y que solamente hacía falta que la aprobasen. Realmente la petición en sí es muy sencilla. Ahora mismo no pegan el visado en el pasaporte como sí hacían antes, yo el visado de estudiante lo tengo en el pasaporte. Esta vez te imprimes tú una confirmación de aprobación de visado. Simplemente te dan una página web y tú vas consultando y cuando ya te pone aprobado le das a imprimir y ya está. No tienes que hacer absolutamente nada más. Esto es lo que se presenta en el control de pasaporte, si no me equivoco. Bueno, esto en realidad no estamos aún en noviembre, por lo que me queda aún casi un mes para marcharme, un poco menos de un mes. Entonces, bueno, ahora en realidad empieza como la parte 2 de la parte tediosa, que es elección de equipaje, ya que yo quiero intentar llevarme un poco para cada época y luego ya pues allí obviamente te puedes comprar las X cosas que te hagan falta. Entonces, bueno, ahora viene como esa parte más complicada, pero bueno, una vez tenga eso en realidad pues ya no tengo que hacer nada más. Creo que esta vez soy más consciente, por decirlo de alguna manera, de lo que quiero hacer allí. Entonces creo que voy a aprovecharlo muchísimo más que los 6 meses que estuve la otra vez. Y bueno, os quería informar de que este canal de YouTube sería como la parte de blog, la que podréis ver pues dónde voy a los sitios. Y partes informativas, obviamente, dentro de estos blogs, pero bueno, serían como un poco más de la vida diaria. La información más concisa vendría en la cuenta de TikTok que he abierto especialmente para este proyecto. Y también la parte informativa más extensa irá en mi blog. El que ya abrí justo con la pandemia fue en 2019. Fue cuando me decidí a abrir mi blog como proyecto. Y bueno, pues obviamente no pude realmente hacer mucho. Entonces solamente hay información sobre los 3 viajes que he podido hacer en 2019. Y luego los que he hecho ya finales de la pandemia, por decirlo de alguna manera. Así que quiero añadir toda la información. Ese blog va a estar completamente lleno de información sobre Seúl. En el canal de YouTube estarán más los vídeos del día a día que os quiera contar, que quiera hablar con vosotros. En Instagram voy a seguir poniendo lo que son las fotos. A mí me gusta muchísimo la fotografía de viajes. Entonces bueno, pues voy a intentar poner las fotos de la mejor manera posible para trasladároslo a vosotros. Obviamente también habría los Reels, aunque sigo prefiriendo la plataforma de TikTok para esto. Entonces es probable que simplemente ponga lo mismo que pondría en TikTok para aquellos que no puedan acceder a TikTok porque no tengan la plataforma o lo que sea. En TikTok estaría esta información como mucho más concisa y vídeos de curiosidades muy cortos. En el blog sí que habría, pues bueno, como información de absolutamente todos los sitios a los que visitar restaurantes, cafeterías. Yo soy un amante de las cafeterías, aunque no bebo café, pero soy un amante de las cafeterías. Y para eso, bueno, pues Corea del Sur es una buena amiga, ¿no? Para los amantes de las cafeterías. Y también, pues bueno, tiendas, galerías, museos, etc. Así que bueno, espero que podáis acompañarme en este viaje. En los comentarios podéis dejar absolutamente todo lo que queráis saber. Si tenéis ideas de cosas que queréis que grabe en cualquiera de los sitios o que ponga información en el blog o cualquier cosa, solamente tenéis que decírmelo por cualquiera de las plataformas. Os voy a leer en cualquier sitio. Así que bueno, en realidad, pues bueno, eso es todo. Solamente quería hacer un vídeo introductorio que no fuese realmente largo, aunque seguro que luego siempre me queda porque me enrollo. Pero pues nada, eso que si os encontráis con este canal, que sepáis de qué va a ir, qué es lo que os vais a encontrar en el canal. Y creo que ya está, que tengo muchísimas ganas de ir. Aún no estoy nerviosa porque realmente aún falta, falta menos de un mes, pero bueno, aún queda. Y ya os digo, no he empezado a hacer absolutamente nada y cuando empiece, pues bueno, supongo que va a empezar a subir los nervios un poco más porque realmente tengo muchísimas, muchísimas ganas de poder estar allí. Así que bueno, espero que os guste y os suscribáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!